de la paz. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el asambleísta Adrián Castro del movimiento ADN y el asambleísta Pedro Velasco Independiente. Luego de los resultados que en los próximos días deberá proclamar el Consejo Nacional Electoral, hay mandatos que tienen que cumplirse. En el caso del triunfo de las nueve preguntas de las once planteadas en la consulta, hay la gran mayoría que deben ser procesado y en el gobierno hemos escuchado que tienen casi listo ya los proyectos deberán presentar y la asamblea deberá aprobar y la asamblea en esta ocasión tiene que asumir su responsabilidad. Aquí no van a venir a engañar como pretendieron hacer con la reforma penal. Hubo puntos importantes en esa reforma penal pero quisieron meter gato por liebre y allí se frustró el trámite de una reforma penal. Asambleísta Adrián Castro, ¿Cómo cumplir el mandato popular expresado mayoritariamente en las urnas para que la asamblea en lo que corresponde, especialmente en la reforma penal, deba procesar, deba aprobar sin alterar el mandato popular? Muy buen día, Adrián Castro. Buenos días, estimado Miguel, un saludo a mi colega Pedro que está por ahí, le estoy viendo este momento, una linda mañana también al pueblo ecuatoriano que nos está escuchando también a través de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, el Ecuador se ha pronunciado, ha hablado fuerte, ha hablado claro, con contundencia, nos ha dado las herramientas necesarias, si bien no existe una receta para mejorar al cien por ciento y no habrá jamás mejorar al cien por ciento la seguridad en este y en cualquier otro país, sin embargo, las los mensajes que tenemos hoy en día los asambleístas, los ciento treinta y siete asambleístas son absolutamente claros, se tiene que imponer la voluntad soberana, y en ese mandato lo que el Ecuador le está diciendo a sus autoridades, tanto de gobierno cuanto de la legislatura, es que asentemos los pies sobre la tierra y empecemos a trabajar, por eso usted desde el día de ayer, ha de haber visto ya las posiciones de los asambleístas, tanto hombres y mujeres de diferentes bancadas, que ya han mostrado cuáles son, y van a ser sus ejecutorias dentro de esta nueva historia que se escribe para el país a partir de la consulta popular. Hay dos posiciones que van a haber, quienes vayamos a trabajar, a a devengar nuestro sueldo, a hacer quedar bien a nuestros electores, a no perder un solo día de tiempo dentro de la asamblea nacional, y quienes probablemente vayan a seguir obstaculizando, o a querer incidentar las sesiones, tanto de comisiones, cuanto del pleno, sin duda, que serán escenarios que se van a ver. Yo espero de todo corazón que los colegas que están en la segunda línea que acabo de decirles, es decir, quienes no vayan a trabajar y vayan a querer incidentar las cosas, más bien asienten los pies sobre la tierra, porque creo que este momento ya tenemos una obligación, un mandato que cumplir, leyes que aprobar, y que el Ecuador espera tanto, con tantas fuerzas como las espera el sistema judicial, el sistema penitenciario, la fiscalía, fuerzas armadas, y policía, que hoy se van a enriquecer, sin duda, con nuevas herramientas, que nosotros como asambleístas vamos a aprobar con todo el ánimo, con toda la fuerza, y yo el día de ayer, sin duda, y creo que muchos ecuatorianos, no solamente amanecimos con esos buenos resultados, sino además con la detención de uno de los delincuentes más peligrosos de este país, como es Colón Pico, que fue una noticia que llenó esperanza, y sobre todo otros que, le digo, como un cuencano, ver de nuevo nuestros ríos con agua, ríos que estaban secos durante mucho tiempo, abriga sin duda la esperanza de que el Ecuador tenga días mejores, creo que son señales también de que las cosas van a mejorar, yo siempre he sido una persona positiva ante todo, pero sobre todo con los pies sobre la tierra, no soy de los que llegan y se marean en los puestos públicos, como algunos otros colegas que el día de ayer se adjudicaban hasta victorias dentro de una consulta popular, cuando en realidad aquí no ha ganado absolutamente nadie que no sea el país, el Ecuador ha ganado gracias a una consulta en donde ha dicho sí a algunas preguntas, no a otras, y eso hay que respetar como demócratas que somos, y sobre todo como personas responsables con el mandante. Sí, efectivamente, escuchábamos voces, resulta la teoría del doctor Birman Terán, dos es la mayoría de cinco en el consejo de la judicatura, por eso está en la cárcel de La Roca, y ahora resulta que dos es más que nueve de once preguntas, dos ha sido más que nueve, esas son las teorías. Bienvenido al asambleísta Pedro Velasco. Asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo debe proceder la Asamblea Nacional con este mandato popular para implementar las reformas que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente se pronunció a su favor? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a Adrián, a la distancia. El pueblo ecuatoriano el día domingo veintiuno de abril nos dio un mensaje muy claro que es el de cambio, el de la urgente necesidad de introducir reformas legales que garanticen por sobre todo seguridad, que permitan que las instituciones trabajen en forma autónoma, independiente, pero con toda seguridad y seriedad, que ya es hora de ponerle un punto final a la impunidad que lamentablemente nos vinieron implementando entes que no quieran al país, instituciones como la función judicial, instituciones como el SNI que permitió que en las cárceles se conviertan en centros de perfeccionamiento del delito, instituciones que lo que han hecho es desacreditar la confianza, la credibilidad depositada por el pueblo ecuatoriano y por lo tanto el día domingo está abriéndose un camino como para devolver esa confianza, esa institucionalidad que tanto necesitamos los ecuatorianos y ecuatorianas y para ello tenemos que trabajar todos, porque yo he escuchado a veces criterios bastante egoístas, personalistas, diciendo que hoy le corresponde al presidente de la república, eso me parece que es lanzar la pelotita a una sola persona, entregarle responsabilidades que las tenemos todos los ecuatorianos y en este caso nos corresponde a la asamblea nacional, que como bien lo mencionaba hace un momento Adrián, tenemos que demostrar que estamos a la altura de ese mandato popular, a la altura de esa legitimidad que la dio el día domingo en las urnas para transformar en leyes esta consulta popular y lo propio lo del referendo. Tenemos plazos que cumplir, le escuchaba a los voceros del gobierno nacional que tienen listo ya el paquete de reformas legales que tienen que ver con la implementación de la participación de fuerzas armadas que tienen que llegar a la asamblea, que tienen que ver con el tema de reformas al COESCOP para también delimitar competencias y que no se vaya tal vez a entrar en una confusión de competencias entre la fuerza pública, policía nacional, entre las fuerzas armadas, reformas al código orgánico integral penal en el tema de endurecimiento de penas, lo propio para la transformación de bienes que anteriormente eran de propiedad o que actualmente son de propiedad de organizaciones criminales y pasen a ser a propiedad del estado, la utilización de armas que no sean de dotación militar y policial y que también sean utilizados por las fuerzas armadas y la policía, es decir, hay una serie de reformas legales que tienen inmediatamente que ser revisadas, analizadas, aprobadas con la seriedad del caso y que como bien también decía usted Miguel al inicio no se nos pretenda introducir reformas que lo único que pretendía como las que pretendieron en el código orgánico integral penal es generar y ratificar impunidad y pretender que a través de organismos o informes de comités de derechos humanos se pretenda dejar sin efecto sentencias ejecutoriales en materia penal. Ya tenemos esas experiencias, estamos muy claros en lo que tenemos que hacer y desde luego que lo que el pueblo decidió el día domingo, que es prácticamente un cambio rotundo, un sí al cambio, a la transformación, a un nuevo Ecuador que necesitamos todos, tenemos nosotros que darle forma a esta decisión voluntaria, democrática, libre, que la expresó en las urnas del pueblo ecuatoriano. Consecuentemente, ¿cuál es el camino asambleísta Adrián Castro? El ejecutivo envía sus proyectos de reformas, la asamblea tiene su plazo para tramitar de manera urgente e implementar el mandato popular. Sí, querido Miguel, tenemos sesenta días para que la asamblea pueda en definitiva pues concretar en ley y en reformas lo que el soberano pueblo ha decidido este día domingo pasado. Yo creo que como dijo Pedrito hace un momento, ya las cosas están este rato prácticamente a dentro de un formato a manera de proyecto, una suerte de proyecto que ingresa a la asamblea, eso pasa por discusiones, por debates, como no puede ser de otro modo, bajo un principio elemental de discusión que es un factor clave dentro de la asamblea nacional, en donde sin duda habrán posiciones, aportes, y en otros casos quizá, quizá no se den estos incidentes que dije yo al inicio, porque hay quienes definitivamente desde el día uno han estado en contra de la decisión del pueblo y sobre todo en temas trascendentales como la seguridad. siempre habrá quienes tengan dentro de su esquema de trabajo una agenda de impunidad, pero nosotros tenemos que ser en ese sentido quienes superemos en número y en conciencia. Además yo estoy consciente de que somos 137 asambleístas y muchos incluso de la bancada de ERC, que si bien hicieron una campaña enorme por el 11 veces no, y que encontraron un pueblo que dijo 9 veces sí, apenas dos preguntas de las de las 11 no, creo que tienen que empezar a reflexionar sobre lo que ha ocurrido, sobre el mensaje que les da el Ecuador. Ecuador está cansado de la de una política que lo que mira son intereses propios y a veces intereses que están totalmente desconectados de la realidad ecuatoriana. Yo en realidad espero que el día de hoy veamos una recomposición total de la asamblea nacional, una autocrítica de los partidos políticos tradicionales y sobre todo yo creo que el mensaje mayor para poder conseguir estas reformas, querido Miguel y Pedro, son este momento los consensos que se puedan dar dentro de la asamblea nacional dejando de lado cualquier tipo de diferencia política cuando deba anteponerse el interés general y sobre todo la voluntad del pueblo, que está más que clara. Hay un 70-30, porque si es que hubiésemos hablado de una mayoría mínima, quizá podríamos hablar de una división de país, no, no, en ese sentido el país en su inmensa mayoría, un 70-30, es realmente una victoria contundente de la seguridad frente a la impunidad que hay que respetar. Cuidado, se vayan a alejar de eso y ojalá que me estén escuchando algunos colegas, sobre todo de las bancadas que estuvieron haciendo en la campaña total sobre el no y que han recibido del pueblo un contundente sí a la seguridad y sí al trabajo. Dos tipos de asambleístas vamos a ver a quienes vayamos a trabajar desde el día uno en esta nueva historia que se escribe para el Ecuador y quienes vayan a incidentar. Sin duda nosotros estaremos del grupo de los que vamos a hacerle bien al país y los que vamos a apresurar para que los tiempos no sean los finales y los perentorios y no sean incluso antes los que nos permitan darle al país esta estas noticias buenas, sobre todo porque hay que ser positivos en esta vida y darle las reformas lo más pronto posible, Miguel. Asambleista Pedro Velasco, ¿Cuál debiera ser la dinámica en la Asamblea Nacional una vez que el Ejecutivo entregue los proyectos y dentro del plazo que se ha establecido debe debatir y debe aprobar y acogerse estrictamente al mandato popular expresado en las urnas del domingo último? El procedimiento es expedito, solamente esperamos la proclamación oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, una vez que se dé esta proclamación tiene que el Ejecutivo remitir los proyectos de reformas legales a la Asamblea Nacional, el presidente tiene que canalizarlos inmediatamente, una vez que los califique a la comisión o comisiones respectivas que tienen que ponerse a trabajar en forma inmediata, sin dilataciones, sin posteriaciones bajo ningún pretexto, las comisiones presentan los informes respectivos para ser tratados en el pleno y en el plazo de 60 días nosotros debemos esforzarnos porque así tiene que ser con responsabilidad para entregarle ya al país traducido en leyes o en reformas legales el mandato popular del día domingo, eso sí es inaplazable porque el país le dijo al Ecuador entero, el pueblo ecuatoriano nos dio un mensaje claro, si ustedes no lo quisieron hacer en su momento cuando tenían la posibilidad de hacerlo con las reformas del código orgánico integral penal pero pensando en el país no pensando en favorecer a ciertas personas o líderes hoy tienen la posibilidad de reivindicarse a través de nuestra legitimidad que es a través del voto popular, por lo tanto nosotros no podemos soslayar ni mucho menos dilatar este procedimiento. En cuanto a algunas temas del referéndum directamente tienen que entrar a publicación por registro oficial pero para otros temas también tienen que llevarse un poco más de tiempo, por ejemplo, en el tema de los jueces constitucionales se habla de que más o menos en el plazo de 200 días puedes también tienen que ya organizarse concursos por parte del consejo de la judicatura, también es otra institución por eso al inicio yo decía que no es un problema de una sola persona ni del presidente, es de varias instituciones, el consejo de la judicatura tiene que estar a la altura de las actuales condiciones publicitar los concursos respectivos, ver que sean transparentes, que vaya gente con capacidad y más que con capacidad con ética que es lo que necesitamos los jueces constitucionales para que no permitan ese abuso de las acciones de protección, de avias corpus, de medidas cautelares y de igual manera para el tema de las reformas penales que necesitan realizarse en el tema de la seguridad del COESCOP también se necesita un tiempo mayor que tendrán que reformarse varias leyes para efectos de que no haya un choque de competencias es decir ya hoy la cancha está trazada cada uno tenemos que cumplir nuestras obligaciones, nuestros compromisos y no es un compromiso personal o institucional, es un compromiso con el país porque el Ecuador nos dijo hoy les entregamos a ustedes este mandato popular y ustedes tienen que devolver en leyes en reformas que es nuestro trabajo y es nuestra obligación hacerlo desde la asamblea nacional ¿Cuáles serían asambleístas Adrián Castro los obstáculos que pudieran presentarse para evitar entrar de nuevo en un conflicto y viabilizar lo que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente se pronunció en esta consulta popular y referéndum? Los obstáculos, bueno, ahí depende mucho de la creatividad entre comillas, no cierto, de aquellos que se oponen sin duda a los cambios que necesita el país y en ese sentido los incidentes que pueden generarse dentro de la asamblea son varios, usted ha de haber visto, usando desde promover o incorporar en la agenda legislativa temas que no vienen al caso, a anteponer situaciones por ejemplo como juicios políticos y otros antes que la agenda legislativa de las reformas que estamos obligados a los asambleístas a hacer desde que el pueblo ha manifestado ya su voluntad en las urnas, lo otro es incidentar las comisiones como puede y hemos sido testigos en el país cuando se vuelve un circo a ratos una comisión es otra de las cosas que pueden darse, sin embargo creo que el mensaje lo vamos a medir el día de hoy, ya hoy día tenemos una sesión en donde podremos tomar el pulso de cuáles van a ser las posiciones de los colegas, como dijo Pedro hace un momento pues es una oportunidad para que se puedan reivindicar también ciertos bloques y ciertas voces también que lo que no comprendieron antes de la consulta e incluso el día de los resultados es que no hay victorias aquí, es que el pueblo se ha manifestado y es una oportunidad para que muestren un lado decente y que puedan decirle al país que efectivamente se suman a una ola que no puede tener, sí que es la ola de la victoria del país en cuanto a la seguridad, nosotros estamos ávidos de conocer con rapidez los proyectos de ley porque hay que afinarlos sin duda, la asamblea siempre ha dado una muestra, además de esta asamblea tengo que decirlo en honor a la verdad, no todo es malo cuando hemos tenido que afrontar temas y retos similares a este cuando hemos hablado de seguridad de manera seria y responsable, hemos sacado incluso temas por unanimidad, así que hoy más que nunca yo apelo a ese grado de sensatez que tiene que haber de cordura por parte de la asamblea nacional, de todos sus miembros, que nosotros los asambleístas hagamos un ejercicio de autocrítica en este corto periodo que tenemos dentro de nuestras funciones, pero sobre todo pedirles aquellos que tienen una agenda o que llevaban una agenda de impunidad, una agenda de defender intereses de sus amigos, que esto se tiene que acabar, eso se tiene que acabar urgentemente, acá estamos para darle adecuados resultados y quienes estamos del lado del trabajo, del lado, del lado bueno de la asamblea nacional, sin duda, personas como Pedro Velasco y otros asambleístas que sin duda cuando intervenimos lo hacemos de manera muy concreta y siempre hemos estado trabajando en las reformas legales, dando un mensaje de seriedad al país, así lo haremos, y yo creo que voces de estas hay muchas dentro de la asamblea nacional, hombres y mujeres valiosísimos, sin duda levantaremos nuestra voz para que las cosas se agiliten y tanto en nuestros territorios cuanto a nivel nacional trascienda la victoria del pueblo ecuatoriano en una reforma legal que sin duda trae un catálogo de nuevas herramientas que le van a servir muchísimo a la señora fiscal que está haciendo muy buen trabajo y por supuesto con quien nos solidarizamos por los hechos del día de ayer que pretenden atemorizar y callar esa voz que está haciendo un trabajo muy coherente, yo digo como un ecuatoriano más a mí me da mucha tranquilidad y paz cuando veo una persona que está haciendo las cosas bien y sobre todo a nuestras fuerzas armadas y a la policía nacional que están dando la cara frente a los problemas que tiene el país ayer cuando le detenía a Colón Pico, recibía bala, imagínese usted a lo que están expuestas nuestras fuerzas armadas y policía nacional, pero para ellos tendrán las herramientas del caso y nosotros como asambleístas les vamos a dar aquello sin duda alguna para que puedan hacer de mejor manera su trabajo. ¿Puede haber obstáculos asambleísta Pedro Velasco a fin de superarlos e implementar el mandato popular expresado en las urnas sobre la consulta popular y el referendo? No debería haberlo, pero tenemos que estar expuestos lamentablemente a situaciones politiqueras que ciertos sectores lo que pretenden en ocasiones es descalificar el trabajo que se lo puede hacer con mucha seriedad y con mucha objetividad, pero hoy vamos a estar pendientes más que nunca de que ciertas pretensiones que pudieran eventualmente producirse no se den al interno de la asamblea. Las experiencias que vamos teniendo durante el periodo legislativo presente y lo que tuvimos en la anterior asamblea nos hace que pongamos por sobre todo el interés nacional por sobre los intereses particulares y partidistas. Nosotros hemos visto en el transcurso de este periodo que lamentablemente no se priorizan temas de trascendencia nacional. Se ponen en el orden del día, se cambian orden del día, reformas intrascendentes, con certos, con resoluciones que no sirven absolutamente para nada. Y eso, para citarle solamente un caso, nosotros estábamos la semana anterior que se suspendió por el tema de el tema de racionamiento eléctrico, convocados a tomar una resolución para exhortar a la Corte Constitucional a que dirima competencias de la carretera de Santo Domingo. Es decir, ese tipo de resoluciones son las que nos llevan a nosotros a interferir en otras funciones, en otras competencias que no las tenemos. Yo aspiro de que estos dos meses, sesenta días, que es un plazo bastante corto, pero yo pienso que es suficientemente para poder nosotros agilitar y tramitar los proyectos de ley del mandato popular. Yo pienso que al pueblo no se le puede irrespetar y no se le debe irrespetar, lo debemos respetar porque lo que se depositó el día domingo en las urnas es precisamente muchos aspectos que algunos no los entienden, todavía no los alcanzarán a entender porque a veces no les satisface sus propias necesidades. Pero el hecho de haber dicho en las urnas que se requiere habilitar legalmente la figura de la extradición para que aquellas personas que han causado a través de actividades delincuenciales transnacionales, delitos, no solo en el Ecuador, sino con otros países han afectado. El tema del delito de tráfico de estancias estupefacientes, de trata de personas, de tráfico de armas, pueden estar siendo requeridos por otros países y tienen que responder ante la justicia, ante la falta de aplicación de una justicia transparente, ética en nuestro país, que dejó debilitado el esquema judicial por haberse contaminado por jueces que no hacen honor precisamente a esa investidura. Por lo tanto, ese tipo de decisiones nosotros tenemos que trasladarlas inmediatamente en ejecución de leyes para que se puedan aplicar, es decir, problemas vamos a tener y hay que ser muy claros en este tema, pero estamos preparados precisamente para nosotros no desviar la atención de lo esencial, dar prioridad a esta agenda legislativa al menos de estos 60 días, porque muchos de la agenda legislativa que se aprobó en diciembre del año anterior no ha sido la que debería haberse tramitado con prioridad, hay muchos temas que todavía están en carpeta para ser topados, pero aspiremos de que por lo menos esto del día domingo, que es un mandato de cumplimiento obligatorio e inmediato además, so pena de que pueda podamos ser sancionados por incumplimiento de este mandato popular, así es que aquí no hay vuelta a quedar, lo hacemos porque lo hacemos y además lo hacemos porque tenemos un compromiso con el país, porque queremos este Ecuador de paz, de unidad, de tranquilidad, de seguridad y de bienestar y creo que esa es la tarea que todos estamos obligados a cumplir en estos 60 días, que aspiremos sean al menos y que podamos entregarle estas herramientas jurídicas a algunas instituciones, como bien lo mencionaba Adrián, la Fiscalía necesita fortalecer su trabajo, debemos darle herramientas jurídicas, las Fuerzas Armadas, lo propio, la Policía Nacional, no podemos permitir que se siga atentando con su propia vida y con la seguridad de quienes nos brindan a nosotros seguridad y bienestar, así es que ahí estamos para trabajar en equipo y creo que hoy vamos a demostrarlo como siempre, que primero debe estar la patria y luego cualquier otro tipo de intereses. Esto implicaría, asambleísta Adrián Castro, que se conforme, al menos para estos temas, una mayoría que piense en el país a fin de desarrollar estos temas, especialmente en el tema de seguridad ciudadana. Por supuesto que sí, yo creo que las disputas políticas o las diferencias políticas no pueden ni deben interferir de ninguna manera en una decisión popular. Los asambleístas de oposición tampoco pueden torpedear estas leyes, hay 60 días para hacer realidad el mandato popular del Ecuador y en esa medida yo creo que en esta misma semana quienes de alguna manera hemos estado siempre levantando nuestra voz para que la agenda legislativa se cumpla desde el día uno en el sentido de que legislemos con prioridad y más ahora donde el pueblo ecuatoriano ha ratificado porque ya no queda ninguna duda sobre la constitucionalidad del hecho de tenerles a nuestros a nuestras fuerzas armadas en las calles sin necesidad de un decreto ejecutivo, el incremento de las penas, el pago del y el cumplimiento de las sentencias dentro del centro carcelario para que no salgan estos sinvergüenzas que nos han hecho la vida imposible en el Ecuador a cumplir las penas fuera de los centros carcelarios para volver a robarnos, acertarnos, robar al pueblo ecuatoriano descaradamente el tema de la tenencia de armas, la confiscación de las armas a los a los delincuentes para entregárselas a las fuerzas armadas y sobre todo el fortalecimiento a la extinción de dominio que fue un tema que ya no trató la asamblea nacional y que dicho sea de paso tuvo un respaldo enorme y mayoritario yo creo que ahora con mayor peso con mayor razón la asamblea nacional va a a trabajar en ese sentido insisto nuevamente reivindíquense reivindíquense y lávense la cara a aquellos que y van a la asamblea a a incidentar las cosas habemos ahí asambleístas que vamos sin duda a trabajar y que y que le estamos dando al país muestras sinceras concretas de trabajo no solamente en la legislación sino además en el ámbito de la fiscalización que es otro tema y una materia tan importante de la que realiza de las que realiza la asamblea nacional en el país por eso yo creo que las diferencias entre las dos bancadas por ejemplo los últimos incidentes que existieron entre construye adn tienen que limarse sin duda alguna yo creo que hoy en día hay que anteponer aquello de de lo que el pueblo ha votado hay que reconocer a los errores también por supuesto por eso hablamos un rato de que la autocrítica es buena no solamente en la casa sino también en el trabajo y los asambleístas tenemos que hacer ese mismo ejercicio diariamente sobre todo aquellos asambleístas que creo que cuando llegan a un a un puesto público se marean levantan los pies sobre la tierra y creen que son eternos de los cargos no no para nada yo creo que hay que volver al día uno al día en que nos eligieron al día en que caminamos por las calles y le ofrecimos y le y le juramos al pueblo de que cuando lleguemos íbamos a trabajar así que aquellos que se les estaba olvidando eso pues les hago un llamado más bien para que desde ahora y con esta nueva historia que se escribe para el país vean con el mejor ánimo posible y y empecemos a trabajar con otra visión confío en que aquello vaya a ocurrir Miguel sobre todo en que las cosas salgan antes de los 60 días y demos una muestra de que efectivamente esta asamblea es distinta a las anteriores y espero que eso ocurra como no puede ser de otro modo nunca pierdo la fe y que además del Ecuador ya hoy día puso una un horizonte una meta un objetivo clarísimo que hay que respetar asambleísta Pedro Velasco será posible armar al menos para estos temas una mayoría responsable que permita respaldar y cumplir con el mandato popular expresado en la consulta popular en el referendo yo tengo confianza de que los asambleístas vamos a estar a la altura del mandato popular del día domingo de que el pueblo necesita leyes urgentes para garantizar seguridad de las vidas de los ecuatorianos de los bienes de los ecuatorianos de que se acabe por completo el tema de la impunidad tema que es muy difícil hacerlo ningún país lo ha logrado pero por lo menos nosotros tenemos que dar muestras de que un país unido puede conseguir y que haya nuevamente la recuperación de la paz tan anhelada de que se acabe tanta violencia de que nuestras regiones del país vuelvan a ser esos espacios de convivencia humana de que no prime la inseguridad los atentados que hemos podido lastimosamente ser testigos alejémonos ya es hora de aquellas vivencias que la tuvo colombia en su momento cuando se estaba implementando en el congreso colombiano el tema de la extradición que se hicieron estallar coches bombas que se atentó contra la seguridad de personas de quienes estaban de lado precisamente de no tolerar más impunidad y yo aspiro de que nos alejemos pero de largo sobre esos temas y que sea la cordura la paz la unidad el trabajo honesto el que permita salir adelante nosotros no podemos dar esa imagen negativa de que aquí en el país no se puede venir a invertir porque hay violencia hay inseguridad no hay garantías de seguridad jurídica tenemos que volver nuevamente a lo que siempre hemos tratado de ser los ecuatorianos o lo que nos han negado por lo menos nuestros ancestros de que somos un país que se caracteriza por ser transparentes que trabajamos y si eso lo podemos lograr a través de leyes y a través de la decisión de los asambleístas yo pienso que eso es positivo yo no veo a veces esa necesidad de hablar de que no la minoría es la que no permite o la mayoría de la que permite pienso que el interés y el criterio de todos debe ser de que todos no es que permitamos sino que estamos obligados a hacer las cosas bien que no es aquí opciones de decir si yo yo hago una cosa positiva y a mí me reconozcan en el trabajo o me dan un premio porque yo estoy haciendo las cosas bien su obligación si la tónica permanente ese debe ser el compromiso permanente estimado miguel de todos nosotros y los ecuatorianos no solamente miremos el tema de la legislatura en todas las funciones en todos los poderes la función judicial no necesita que al juez le estén premiando reconociendo para dictar una sentencia en derecho es la obligación de hacerlo y así creo que debemos cumplir absolutamente todos bien muchas gracias por estas reflexiones en torno al mandato popular expresado en las urnas este domingo en la consulta popular y el referéndum a los asambleístas adrián castro y pedro velasco muy amables por atender a la revista de opinión democracia gracias querido miguel un saludo querido pedro que tenga una buena mañana gracias nuevamente miguel nos encontramos pronto adriana en seguida en la revista de opinión democracia siete diecisiete minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre la lectura y procesamiento del mandato popular expresado en las urnas con tres invitados el autor arturo moscoso director de la escuela de relaciones internacionales de la uide el articulista y analista juan cubi y el analista político césar febres cordero desde mil novecientos ochenta y cuatro con gonzalo rocero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa miguel ribadeneira a la búsqueda de la verdad bonjour y quesos kiosco presentan habitantes del universo naranja prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el espacio es hora de unirnos nuevamente para compartir momentos inolvidables y protagonizar el evento musical más importante del ecuador el legendario concierto exa sucederá el próximo doce de junio en el mítico coliseo general rumiñagüi recuerda que las entradas no estarán a la venta permanece en exa fm